Como tema de salud, tenemos que trabajar con el Ministerio de Salud para que fortalezcan el departamento, el municipio con los programas de prevención y promoción. Si hay que meterle, ellos lo harán. Pero en la práctica, afortunadamente no tenemos desaparecidos, no hay heridos, no hay muertos. Las cifras, comparando las cifras pasadas, anteriormente ha bajado, anteriormente eran 50.000. En este punto, en esta situación inferior a la de 2007 y 2010. Y ahorita, pero hemos tenido, mire que ha sido variable, porque esto tenía que darse, lo que usted dice, más adelante. Pero es que había una variedad. Por eso, el presidente me preguntaba el sábado pasado, ¿por qué? Porque es que el calendario de la costa es diferente, pero esta está como desviado. ¿La cantidad de agua? Cayó más agua que lo esperaba. Aquí ya hay 150 milímetros en un día. Oye, ¿acá no estaba lloviendo? ¿Aquí no había llovido? Y ahora se ha ido. Y de pronto se mandó a llover. Pero bueno, yo creo que sobre eso vamos a hacer un plan muy serio entre todos. Y sobre eso lo continuamos bien coordinados. Y de puesto de mando allá, que está acá en Lorica, conectados con el departamento. Pues que ha encargado por el departamento, con la gente nuestra, conectados con cada municipio y haciendo control, seguimiento, como tal. Doctor Carlos Iván, pero bueno, sí, se toman todas estas medidas y es lo que necesitamos ahora porque nosotros no hacemos nada. Pero lo que nosotros queremos aquí en el departamento es que venga el fondo de la estación también para ver si, 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 si. Bueno, la idea es conseguir los estudios para ver cuál es la solución porque hace cuatro o cinco años nos inundamos. Entonces dentro de dos años o el año entrante vuelven a venir nuevas lluvias así con esta intensidad y vuelven nos inundamos. Lo que nosotros estamos pidiendo y por eso le hicimos el llamado al gobierno nacional es que las ayudas las hemos recibido. Eso está bien, todavía faltan algunas porque estamos coordinando y por eso el censo. Pero si queremos es los estudios definitivos para ver cuál es la solución definitiva del problema aquí de Córdoba. Y que no suframos día tras día sobre esto. Sí, ya después de esto hay que hacer ya todo el tema del estudio de las poncas. Claro, claro. En eso está avanzado. La CBS está avanzada en ese tema. En el ministerio, entonces ahí hay que hablar con nuestro ministro, creo que aquí ha venido un delegado del ministerio de Ambiente. Sí, ayer estuvo con nosotros. Para que revise y sobre eso ya viene, el tema ya de la fase siguiente. ¿Qué impacto? Porque esto tiene que medirse este impacto comparado al anterior. Y sobre eso tendrá que darnos un estudio de cuáles son los puntos claves de la parte de la hidrología y de la parte de riesgo que hay en este momento. En Montería, perdón, en Montería por medio de la CBS se canalizó la mar en izquierda, se amplió la caimanera y hoy Montería, a Dios gracias, no está inundado por esa situación. Ni la mar en izquierda ha tenido problemas. Ni la mar en izquierda. Sí. Por el proyecto hidráulico que se hizo. Es que el tema que se está presentando acá prácticamente es del medio y bajo círculo. Nosotros estuvimos ayer, hicimos una foro en la desembocadura del río y está entregando entre 750 para 800 metros cúbicos. Es decir, está entregando perfectamente. Pero el tema se nos presenta aquí. Y el tema más sensible lo pone en toda esta zona y abarca lógicamente a los índices. Esa es verdad. Y esa es la preocupación de nosotros. ¿Qué queremos nosotros como corporación? Nosotros tenemos identidad que el problema no es en la cuesta alta, sino en la media y en la baja. Y el problema tampoco es de desembocadura. Nosotros lo que tenemos interés es que se hagan los estudios hidrológicos, hidráulico y sedimentológico, y se mire qué alternativas se puede de solución con una macro obra, porque cada siete años Cortofa sigue viviendo lo mismo. Esto es un fenómeno recurrente. Él conoce perfectamente nuestra situación hace muchos años atrás. Sí, pero mira, son dos escenarios que los tengo muy claros. Y también las competencias de cada institución. Quién puede convocar y quién puede convocar. O sea, a veces eso hay que revisarlo y eso hay que ponerlo en orden. Aquí no es el que más miedos metan. Porque hay una teoría que es el de las gitanas. Metan miedos para que le compren los amuletos. Aquí toca es meternos a atender y luego bajo los escenarios que tienen que ser las líneas, se sienta para revisar la propuesta de lo que es el desarrollo futuro. Vuelvo y digo, los poncas hay que echarle mirada a eso. El esquema de ordenamiento, el tema que tiene que hacer con el ambiente, el tema que tiene que dar en los municipios, lo que están en zonas de inundación. De inundación, porque es otra realidad, ¿sí? Porque eso se da en el tema del impacto del entorno, los lados y demás. Pero es un escenario que sería muy bueno revisar. Estoy de acuerdo y yo creo que sobre eso tenemos que trabajar. Terminando este nivel, pasar a ese proceso. Eso sin duda hay que hacerlo. Pero bueno, vamos a atender y seguimos. Ok, sí señor, seguimos. Nuestra primera fase ya va a hacer para acá. ¡Chao! ¡Hola, amigos!